Bienvenidos al viejo oeste, la escuadra de los elegidos Sé el testigo cuando se manifieste, los rugidos de los bendecidos Bienvenidos al viejo oeste, la escuadra de los elegidos Sé el testigo cuando se manifieste, los rugidos de los bendecidos Esto es el oeste, así que socio bienvenido, el movimiento ha crecido Hice un poco lo elegido, ahora el naipel mundialmente es reconocido Pero nunca yo me olvido de donde yo he venido Isabela y Aguadilla, la unión está muy fuerte El contrato de nosotros con la calle es permanente Mis soldados sin pastillas, como quieran son valientes Si te pillan por la costa, sin pensarlo van calientes Papi vuelve el capo, tú sabes de lacones de los sacos En la calle los pongo a brincar, cuando los atrapo Le paso el mapo, pa' que no se pongan guapos Escribiéndome comparan con el traco Chorro por el agato, papi ese fronte muy barato A muchos poderosos los he visto ser tecato Yo no quiero trato, porque siempre salen sapos Son tantos los que roncan y ninguno brinca al charco Dale papo, tranquilo los pongo a brillar zapatos La avenida, si cruza la valla los es barato Yo no soy novato, es que de preso llevo rato Esperándome un momento pa' la traco Dándole gracias al duro, por escogerme entre los bendecidos Dando paso fuerte y firme con los elegidos Mucho corque, a veces pienso que es esquizofrénico Tirando letras simplemente como un poético Esa es la musa, que me acompaña y nunca me abandona Versos pasan por mi mente más de cien millas por hora Sé que pasa, me siento como que estoy poseído Ser rugido, del área oeste con los elegidos Revolucionante, escalofrido y espanto Letras ingeniosas como el vizu campo La rima que yo escribo me lo susurra un serafén al oído Por eso soy el elegido, autoestima más alta Que las montañas Himalaya Naked Demi Boca, Ice Pit Fire Oriéntese, son los titanes anormales El electo por Yahweh y los seres espaciales Bienvenidos al viejo oeste La escuadra de los elegidos Se han testigo cuando se manifieste Los rugidos de los bendecidos Bienvenidos al viejo oeste La escuadra de los elegidos Se han testigo cuando se manifieste Los rugidos de los bendecidos Un beso breve, voy a partir la pista como se debe Le meto bien cabrón como desde los 19 En verdad no soy famoso y los tickets no me llueven Pero tienen que admitir que conmigo muchos no pueden En el oeste cabrón acepten soy el elegido El que ustedes maldicen y Dios tiene bendecido Mi mesa comerán los que pasan hambre conmigo Porque cuando tengas fama todos querrán ser mis amigos La reunión de los elegidos La musa alta sigo bendecido Vamos a reventar Latinoamérica, Estados Unidos Se han unido los más duros en el cuesta Me preguntaba con manecas if you wanna get high Es lo que hay saliendo de la pepa la callosa Fumando cuch la moña colorida y olorosa Tiro temas pa' la calle y la fama está cerosa Se juntaron los mejores y la pista se destroza Se los dije que todos perdieron la clave Y aquel que quiera grabar con el D.O. Doggy que pague En tu GPS papi se perdió las señales En el área noroeste no va a haber quien nos pare Tú lo sabes que estoy conectado con Alcareda Una canción con Kenrico Mandela carretera Olvídate de él, paladico, algo bailable Yo sé que te incomoda y eso es algo inevitable Desde el área de la costa Acostumbramos a ares y langostas Haciendo fácil lo que otros les cuesta Dupliquen las apuestas Sopla que agudice los sonidos Que está sonando silencio entre medio los helados Paladico han querido en la música y no han podido Múltiples intentos pero todos son fallidos Por la envidia y la malicia los agobia El productor la había abierto, usted le causa paranoia Bienvenidos al viejo oeste La escuadra de los elegidos Se han testigo cuando se manifieste Los rugidos de los bendecidos El duro me bendijo, aunque se le ha virado el crucifijo Desde el vientre de la vieja ya yo era un elegido A veces cuando escribo veo sombras oigo ruido Pero nada va a parar este sueño que persigo Y este tema lo celebro con Don Cool jugo de piña Experto en reconocer a aves de rapiña Se rumora de que hay muchos llorando como niñas Y esconden sus cabezas como las tortugas niñas ¿Quién va a resolver? Me paro a mano cruda y sin careta Me tiro la pirueta y los dejamos en muleta Soy el poeta con la mente inquieta que nunca se estrecha Estamos en racha quemando la malla de la cancha Negrolo, en esto a todos me los devoro Ustedes roncan de Newport y no llegan ni a Marlboro Montaña, Muñeca, Agustín, Estal, José de Diego Aquí toito somos calle, soldos, mudos y ciegos Adiós te pido que me cuides de mis enemigos Y me guíes por el buen camino Hay muchos que se han ido pero yo sigo vivo Para esto yo he nacido Adiós te pido que me cuides de mis enemigos Y me guíes por el buen camino Hay muchos que se han ido pero yo sigo vivo Para esto yo he nacido Yo soy el elegido desde que estaba en el vientre No es porque yo lo diga sino porque se siente En las rimas de mis letras, en la poesía de mis versos Elegido por el máximo creador del universo Al que se vacilaron porque le encanta el pa' la iglesia De los que me la montaron, dime cuánto han ido a Suecia A Italia, Chile, Argentina, Colombia o Francia Soy el que se los pasea en el mic con elegancia Este jíbaro ha grabado más de 12 producciones He viajado al mundo a más de 30 naciones Sin tener que hablar malo en ninguna de mis canciones Porque Jesucristo es la mayor de todas mis conexiones Papi, el jíbarito Manu Montes ¿Qué se creen que yo soy del viejo oeste? Papi, from Aguadilla pa'l mundo Soprano Godzilla Records Casi nada Alex Pórvora Con los másteres en la olla El subestimado Doggy La fundación INC Los duros Roca Mr. Swagas Los másteres en la olla Benba Pro El Benvilla Godzilla Record Dos elegidos Yo, yo va El celebro lirical Godzilla Record Soprano Oye, este fue Chato La última leyenda Vistar Keiko Dile Soprano Recinto Music Keiko Dos de fuego T.R. Music Solid Lyrics Ovechi Tito Racky En los elegidos T.R. Music Baby Sniper S.B. El Franklin Oye Ahora le toca al oeste roncar ¿Me entiendes? Los trescientos de falta Silencio la bestia Entre los elegidos Tú sabes Ja, ja, ja S.A.M. Soprano Ale Y el viejo El del poder oculto Tú sabes Los T.R. R. 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 R.